Oh, ah, lo que tu cuerpo pide te lo voy a dar Lo que tu me pidas te lo voy a entregar Si tu quieres saludar, báilete a me millar Vámonos pa' la disco, que esto ya va a empezar Edu, conquístala Sedúceme, báiloteame, rosa tu cuerpo y acaríciame Sedúceme, báiloteame, rosa tu cuerpo Sedúceme, báiloteame, rosa tu cuerpo y acaríciame Sedúceme, báiloteame, rosa tu cuerpo Sedúceme, como lo haces tu Que yo me compre parejo con el tango azul No me pongas freno que me desespero, tu eres la más cuero La reina de la disco, que tome y te sanduqueo Al rato, que quiero, que ropa el suelo Cuando somos viniendo, que son puro veneno No puedo, no quiero, tampoco deseo Sacarte de mi mente, tú eres lo que yo quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me des al duqueo Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me des tu veneno Sedúceme, báiloteame, rosa tu cuerpo y acaríciame Sedúceme, báiloteame, rosa tu cuerpo Sedúceme, báiloteame, rosa tu cuerpo y acaríciame Sedúceme, báiloteame, rosa tu cuerpo Dati, reggaetón, blanco y negro de flor Latinoamérica vacila cuando escucha de vos Sigue el ritmo contra el coso, a lo lento y sabroso Llegaron los peruchos formando el alboroto Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero que me des al duqueo Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me des tu veneno Sedúceme, báiloteame, rosa tu cuerpo y acaríciame Sedúceme, báiloteame, rosa tu cuerpo Sedúceme, báiloteame, rosa tu cuerpo y acaríciame Sedúceme, báiloteame, rosa tu cuerpo Baby girl, ajá, quiero que me seduces siempre tú, mi nena chula Bailando directamente como tú, ya no hay ninguna Rompito, repítate, baby, eres tú, la nena number one Por eso contigo la mañana para adelante, baila Y así que vente, toda la vida quiero tenerte Tome rezar, sentir tu cuerpo viente Fugosa nena, tú estás bien buena, de piel morena De mi canela Lo que tu cuerpo pide, te lo voy a dar Lo que tú me pidas, te lo voy a entregar Si tú quieres a Tunga, bailoteame, millar Vámonos pa' la disco, que esto ya va a empezar Blanco y negro, reggaeton de lujo, sin límites DJ Rasta, DJ Juan, los Taita, negro Music, Typo, esto es música